El jugador calabrese lateral que corresponde al calamar Intentó quedarse con el balón porque sabía que podía cometer la falla de que estuvimos en el medio del relato Por eso la tarjeta de amonestación para el delantero de Almagro, el primero, ¿no? El Cintini de los dos mil ¿Está bien? Tiene todo comar de plata, relación Sí, claro, por supuesto Atención que se viene otra vez Camposano, controlaba la pelota calabrese, levanta la cabeza Por ahora no tiene pase, se va armando atrás otra vez Benor Sale jugando otra vez Benor Por afuera va Romero, Romero que no llega Sale bien calabrese, va llegando por Sendes Llega Méndez, llega Méndez, llega Méndez La hizo bien Méndez, insiste Méndez Una de más, una de más Méndez y el centro del tiro de esquina que favorece otra vez a Benor Una de más Sí, o dos, te diría Pero cuando dijimos punta por punta Romay por Camposano, velocidad Y por otros, el partido parece que cae en un pozo Calabrese, la hizo bien para Sparapane, enganchó Lucas, se escapa Puntea, el toque ¡Bolo! El primero de Sandoval, le va a sacar de vuelta a Calabrese La tiene Calabrese Estancia todo esto, Damián, ya me decís Balón sobre el área, Marcaro, venía Morfio, saca la cabeza Le va a quedar a Calabrese, como viene Calabrese, le pegó al arco Por arriba del travesario Le ganaron la espalda, escucha, arriba, lo viene el centro No, saca Calabrese Vende, vende, es la tira a cualquier lado Cierra Calabrese desde el fondo, sale Santa Marina Ahí sale el flaco García Calabrese que la pone contra el piso Toca atrás para Bertoja, tranquilo Santa Marina Si algo necesitaba era este gol Para que Huracán se ponga nada una barra de Santa Marina Para que todos estén tranquilos y conformes Allí viene Calabrese La pisa Calabrese, pierde Santa Marina Que ganaba 2 a 1 Allí está Calabier, Luján, pero arriesga demasiado Recupera Calabrese Calabrese la tira para Camilo Fernández Y la saca por el costado izquierdo para Calabrese Calabrese mira hacia adelante y juega por el costado Por el medio para Isquia Está irreconocible Isquia, también la Vizcacha González Como que les pesa mucho la cancha a Moján Saca Calabrese Se viene por la izquierda y pica las tagarayas Atención, estaba al parado Santa Marina Pero quita bien Calabrese Marca Calabrese La Galván Una vez la tira al medio para que a marcha Y cierra Calabrese Y la tira hasta Camauro para Beque Y devuelve la pelota a terreno de Santa Marina Dice tranquilo Calabrese Domina ¡Viva, viva, 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 v ¡Gracias! Music, please 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 Music, please